¿Sabías que Edward Norton nació el 18 de agosto de 1969 en Boston, Massachusetts? Ha ganado 47 premios en total. Durante el rodaje del Club de la Pelea, él y Brad Pitt tomaron clases de fabricación de jabón. Sus películas favoritas son The Cruise, de 1998, El Rey de la Comedia, de 1982 y Tampopo, de 1986. En 2002, Edward Norton contribuyó significativamente a la película Frida, reescribiendo el guión y siendo nominado por la Academia a Mejor Guión Adaptado. Comenta que si no se hubiera dedicado a la interpretación, probablemente habría sido piloto. Le eligieron para Primal Fear, que lanzó su carrera como uno de los actores más aclamados de su generación. Y es un músico polifacético que ha llegado a tocar con la banda de Corny Love, Hole, en dos conciertos, así como uno de los mejores actores de nuestra generación, pero eso sí lo sabías.